¿Eres víctima o luchas? Hola, hola, hola Hoy vamos a aprender inglés con los nombres de las películas Claro, en su versión española Porque si hay personas creativas en este mundo Son los que se encargan de traducir A la perfección Los nombres de las películas en España Bueno, y sin más que decir, empecemos con las lecciones Fast and Furious Yo, 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 por favor, yo Yo me lo sé, yo, yo, yo Yo me lo sé, yo me lo sé Ah, qué bueno, pues, dígamela a ver Rápido y furioso No, qué lástima Es a todo gas Aquí lo podemos ver Fast igual a And igual todo Furious igual gas Fast and Furious A todo gas ¿Ves? No hay pelo Nombre original White chicks En español Dos rubias de pelo en pecho Es muy fácil, a ver No se confundan White igual Dos rubias de Chicks igual Pelo en pecho White chicks Dos rubias de pelo en pecho The ring Yo, 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 yo Es así que me la sé seguro Seguro, segurísimo Porque me acuerdo que ella veía así El círculo Que es como un anillo Un, un, un aro Y yo sé que es lo del anillo Porque yo veía The Lord of the Ring Que es el señor de los anillos Entonces si el señor de los anillos Es The Lord of the Ring Eh, The Ring Debe ser el anillo O el aro Ay, no Qué lástima Te has equivocado otra vez Maldito bruto La respuesta correcta es La llamada The igual La Ring igual Llamada The ring La llamada Ay, pequeño saltamontes ¿Cuánto te falta Por aprender inglés? Hablando de cuatro Tenemos una película Que ha superado su cuarta parte Y cómo no Esta es Die Hard 4 Ahí sí que no me vas a poder coger Esa está demasiado chupada Esa es Duro de matar cuatro Qué lástima La verdad Qué lástima Amigo ¿Dónde estudiaste tu inglés? Es que no pegas ni una La respuesta correcta es Jungla de cristal cuatro Die igual jungla Heart igual de cristal Die Hard La jungla de cristal En la lección número cinco Tenemos una muy fácil Ice Princess Joder En esa no puedo fallar Esa está casi en español Esa es Princesas de hielo Error De verdad deberías hacer Un cursito de inglés Un poquito más avanzado La respuesta correcta es Soñando, soñando Triunfé patinando Ice igual Soñando, soñando Princess igual Triunfé patinando Ice, princess Soñando, soñando Triunfé patinando De verdad yo quisiera saber Si será que los traductores De los títulos en España No saben el esfuerzo Que hacen los creadores De las películas Para poder buscarle un nombre A sus películas Solo para que ellos vengan Y se lo pasen por el culo Y les pongan como le dé Su realísima gana Pues de verdad No me parece nada justo Y hasta aquí Las lecciones de hoy Nos vemos Y esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Si así fue Dale like Si por algún extraño O asqueroso motivo de la vida Todavía no estás suscrito al canal Lo puedes hacer pinchando Por aquí arriba En donde dice suscríbete O por el botón que está aquí abajo Que dice suscribirse Que es gratis Y por aquí abajo Están todas mis redes sociales Y en la descripción Están los links Solo por si quieres seguirme Y estar en contacto conmigo Y esta semana La recomendación de mi amigo Woutubero Va a ser para Oxlant Él es un investigador paranormal Y de verdad Que te recomiendo mucho Sus videos A lo mejor ya lo conoces Pero si no Entra en su canal Suscríbete Y mira sus videos Y si no viste el video De la semana pasada Lo puedes ver pinchando Por aquí arriba Nos vemos ¡Adiós!